hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo donde vas a aprender a solucionar varios problemas en tu iphone ipod y ipad incluso sin tener que estar perdiendo tus datos personales vas a poder estar restableciendo los valores de fábrica aunque no tenga la contraseña de tu dispositivo y estar ingresando y saliendo de manera gratuita del modo de recuperación esto es compatible tanto con windows como con mac os y esta demostración la haremos con windows presionamos acá en el botón verde de descarga gratuita y una vez que termine de bajar el archivo vamos a proceder a su instalación le hacemos clic con el botón derecho del mouse y elegimos la opción de ejecutar como administrado una vez abierto el instalador puedes estar desde acá personalizando la carpeta donde tú quieres estar instalándolo y para que se habilite el botón de instalar tienes que marcar la casilla de haber leído los términos y condiciones presionamos en este botón y a continuación esperamos a que termine la descarga e instalación de esta herramienta ahora simplemente presionamos acá en el botón de start now y esperamos a que abra lo primero que te voy a mostrar es cómo estar entrando y saliendo del modo de recuperación esto te va a ayudar si es que el teléfono no responde si que la pantalla está congelada o estás atrapado y en el logo de apple simplemente tienes que presionar en este botón conectar el dispositivo al computador y luego presionando en este botón vas a estar ingresando al modo de recuperación tal como lo muestra esta animación no tienes que estar tocando ningún botón en tu equipo simplemente aguardamos hasta que acceda al modo y te va a estar apareciendo esta misma imagen que estás viendo en pantalla pero en tu dispositivo y luego para estar saliendo del modo recovery simplemente presionas en este botón ya guardamos hasta que encienda de manera normal el dispositivo y acá ya nos va a estar indicando que se ha salido con éxito ahora si con esto el equipo no se llega a recuperar vamos a estar probando ahora otras alternativas y la siguiente es la de estar restableciendo el i device así que una vez que hayamos ingresado nos va a estar mostrando dos modos para realizar todo esto el estándar dice que se hace solamente con un clic y se recomienda si es que tú puedes desbloquear el dispositivo es decir que tú eres el usuario el dueño legítimo del equipo así que tocamos ahora este botón una vez que haya reconocido el dispositivo nos va a decir ahora que tenemos que tener desbloqueado el dispositivo si es que aparece el mensaje de confiar en el computador tocamos ahí en confiar en la pantalla del iphone y este procedimiento dice que va a estar borrando todos los datos y las configuraciones del dispositivo así que presionamos acá en el botón de comenzar y esperamos a que este procedimiento ahora finalice en unos segundos lo vas a estar consiguiendo es muy rápido este paso va a decir que se ha logrado con éxito ahora el dispositivo se va a apagar ya encender automáticamente y una vez que estemos en la pantalla de desbloqueo vamos a estar ingresando el equipo y vamos a estar realizando toda la configuración inicial con nuestros datos personales estando ya conectados a internet esperamos a que el iphone se active luego que hayamos escrito el apple id y la contraseña de nuestro dispositivo presionamos allí arriba en siguiente luego vamos a presionar allí en continuar acá tú tienes que estar configurando el touch id o el face id dependiendo del dispositivo en este caso yo lo voy a hacer luego al igual que el código lo voy a estar añadiendo después seguimos ahora con la configuración del dispositivo las aplicaciones y datos acá es el momento de que si tú quieres estar regresando la copia de seguridad que tenga de tu equipo en este caso también no lo voy a estar haciendo tocamos arriba y en siguiente y añadimos la contraseña del apple id del dispositivo esperamos a que termine esta configuración luego presionamos abajo en acepto los términos y condiciones cuando aparezca esta pantalla tocamos abajo en personalizar configuración le damos acá en continuar en activar localización así lo vamos a estar configurando después y acá en tiempo en pantalla presionamos en continuar acá presionamos abajo en no compartir luego le damos acá en modo oscuro para que no ardan nuestros ojos tocamos acá en continuar otra vez en continuar finalmente en empezar y ya habremos regresado a nuestro equipo para volver a ocuparlo de manera tradicional sin ningún tipo de error presionamos ahora acá en el botón de listo y en caso que no se haya solucionado también puedes estar restableciendo ahora el dispositivo pero del modo forzado nos dice que este método va a estar actualizando el dispositivo a la última versión de su sistema operativo ios o ipad o es y que se recomienda cuando olviden la contraseña en la pantalla de bloqueo así que lo vamos a estar tocando nos advierte que se van a estar perdiendo todos los datos del dispositivo las configuraciones es decir que lo va a formatear presionamos acá en siguiente a empezar ahora a detectar el dispositivo y la versión de ios que se va a estar instalando tocamos acá en descargar y esperamos ahora que termine este proceso que va a depender de tu conexión a internet ya que es un archivo que pesa alrededor de 5 gigabytes así que esperamos hasta que finalice luego va a empezar a verificar si es que está todo bien con el archivo descargado posteriormente va a empezar a extraer este archivo así que seguimos aguardando luego cuando ya esté todo listo presionamos acá en el botón de comenzar y nos dice que debemos estar colocando el dispositivo en modo de recuperación no te preocupes esto es lo primero que mostramos en el vídeo podemos estar retrocediendo ahora hasta la pantalla inicial donde está la configuración e ingresando acá presionamos en siguiente y lo vamos a dejar ahora en modo de recuperación luego vamos a retroceder vamos a volver a ingresar a la opción de restablecer al modo forzado le damos acá en siguiente va a reconocer el dispositivo presionamos acá en descargar y va a empezar ahora simplemente a verificar este archivo que ya bajamos es decir que no va a ser toda la descarga otra vez una vez que termine presionamos otra vez acá en el botón de comenzar y va a empezar a hacer todo este proceso así que aguardamos hasta que finalice una vez que termine nos va a decir que se ha logrado con éxito y el equipo ahora se va a apagar y a encender automáticamente luego que nos encontremos en la pantalla de desbloqueo vamos a realizar toda la configuración inicial con nuestros datos personales así que una vez que vayamos avanzando esperamos a que avance esta activación del iphone y colocamos ahora el apple id y la contraseña de este equipo que es legítimamente nuestro luego presionamos arriba en siguiente presionamos acá en continuar eliges ahora si estar configurando o no el touch id o el face id dependiendo de tu dispositivo lo mismo con el código son cosas que por el momento yo no voy a estar utilizando viene la parte donde tú puedes estar colocando ahora tu copia de seguridad también yo no lo voy a realizar por este vídeo colocamos ahora la contraseña de nuestro apple id nuevamente tocamos arriba otra vez allí en siguiente esperamos a que se termine de configurar el apple id luego apretamos abajo y en acepto en los términos y condiciones esperamos a que se siga configurando el apple id en esta pantalla tocamos abajo en personalizar configuración tocamos acá en continuar luego en activar localización así lo vamos a estar agregando después al tiempo en pantalla tocamos ahí en continuar acá le damos en no compartir acá en modo oscuro para que nuestros ojos ya dejen de arder tocamos ahí en continuar nuevamente ahí en continuar ahora en empezar y ya habremos recuperado nuestro dispositivo quitando cualquier tipo de error presionamos ahora acá en el botón de listo y por último aparecen dos modos para estar solucionando problemas el estándar y el avanzado este primero permite estar corrigiendo los errores que estás viendo acá en pantalla y si es que ingresamos y conectamos nuestro dispositivo al computador va a empezar a reconocerlo y la versión de ios que va a estar instalando y si presionamos en descargar el procedimiento se va a repetir tal como lo viste recién la ventaja de este método estándar tal como aparece acá en pantalla es que vas a estar recuperando tu dispositivo sin estar perdiendo tus datos personales ahora si con este método no se llega a solucionar tendría que estar aplicando el modo avanzado en este caso si vas a perder tus datos personales pero vas a estar quitando incluso el código de bloqueo si es que lo olvidaste y los procedimientos son los mismos que vimos allí hace un rato te recomiendo que veas cada uno de los planes que ofrece este programa dependiendo de la cantidad de dispositivos en los cuales quieres estar quitando cualquier tipo de error y acá tiene los distintos medios de pago así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chao chao